Yo quiero bailar Oye, vente conmigo Rime pa' sentito Para mi gente latino Oye, esto Oye, vente conmigo Rime pa' sentito Para mi gente latino Oye, esto Oye, me ponte a gozar conmigo Mami chula, baila conmigo Anda, camina a mi rico ritmo Para las chicas y los chicos Ponte tus manos en el aire Y grita, grita, ritmo positivo Echa pa'lante, echa pa' atrás Poquito por ahí, poquito por allá Si no sabes a bailar Yo te puedo enseñar Es muy fácil para ti Es muy fácil para mí Sigue bailando, sigue gozando El estilo de R-jam es positivo Diga no a las drogas y las cosas negativas Yo quiero bailar Oye, vente conmigo Rime pa' sentito Para mi gente latino Para mi gente latino Oye, esto Oye, vente conmigo Rime pa' sentito Para mi gente latino Oye, esto El estilo positivo sin descansar Soy muy latino, no lo puedo negar La fiesta nunca va a acabar Mi música nunca va a parar Es tan picante Muy adelante Toda mi gente son magnificante Toda mi gente son magnificante Echa pa'lante, echa pa' atrás Poquito por ahí, poquito por allá Si no sabes a bailar Yo te puedo enseñar Es muy fácil para ti Es muy fácil para mí Sigue bailando, sigue gozando El estilo de R-jam es positivo Diga no a las drogas y las cosas negativas Yo quiero bailar Oye, vente conmigo Rime pa' sentito Para mi gente latino Oye, esto Oye, esto Oye, vente conmigo Rime pa' sentito Para mi gente latino Oye, esto Mira Tú ves el papi Qué papi lindo Tú sabes el nombre de su papi Sí Qué El nombre de él es R-jam R-jam Ay, sí Sí Qué papi Qué chulo R-jam ¿Quieres que bailes conmigo? ¿Sí? Vente Baila R-jam 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 C- R-jam 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 Gracias por ver el video.